Lo que hicimos fue poner el esfuerzo de todo el municipio, pero la gente que ha habido y todo, como ha salido, tiene que ver con el motivo, que tiene que ver con la Malvinas, que tiene que ver justamente con nuestros excombatientes. Y nosotros como municipio, del que me tocó asumir, y antes también de ser intendente, lo he venido acompañando, y me siento parte y compañero de cada uno de ellos, por eso le ponemos cada dos de abril que sea mejor que el otro. Por eso la vigilia de ayer fue muy linda, y este desfile fue muy linda y todavía falta, porque ahora viene el almuerzo popular. Con lo cual, yo muy contento. Mientras ellos estén felices, yo estoy hecho. Intendente, se resaltó el acompañamiento de los familiares, de los hijos de ellos, que es principal. Sí, los descubrí en el camino de esta organización, y cuando escuchamos juntos el poema, lloramos todos juntos, esa tarde, ahí en el K-41 estábamos, y queríamos un poco que ellos sorprendernos día a día. Creo que estamos trabajando, faltan un montón de cosas por construir en conjunto, creo que el sueño de ellos, como el mío, es poder inaugurar pronto nuestra sede, la sede de ellos, el museo, el monumento. Y parece increíble que después de tantos años, recién, el municipio después de 36 años, 35 años, el municipio les cedió un predio a la UCI. ¿Anunció algo para macho? Que venían alquilando, venían ellos alquilando por diferentes lugares, y era permanentemente sufrir con el pago del alquiler. Creo que ahora el Estado Municipal cumplió, cumplió con ese predio, con tantas tierras que tiene el distrito, ¿cómo no vamos a ceder un predio a la UCI? Y lo otro que también fue significativo y muy importante, que también, lamentablemente, después de tantos años, fueron reconocidos como ciudadanos ilustres. En ese camino estamos, de seguir reivindicando la causa malvina, y acompañándolo a cada uno de ellos, que aparte de ser excombatientes, son nuestros vecinos, y en muchos casos son nuestros amigos. ¿Anoche estuvo compartiendo la cena o iban a almorzar con el pueblo? Ahora vamos a almorzar todos juntos, vamos a almorzar todos juntos y vamos a pasar una linda jornada. Bueno, ¿cómo lo vio el presidente? Re contento, o sea, le dije por la cantidad de gente que concurrió al acto, la cantidad de gente que vino a la vigilia, y bueno, tratar de mejorar para el año que viene, y bueno, esperando poder hacer la inauguración en el predio nuevo, y convocando más gente. Jorge, ¿está en este reconocimiento el trabajo de todos los que le precedieron a usted? Sin ninguna duda, desde la creación de la USIN, están todos representados a través de este gesto que llegó después de 36 años, el ceder el espacio, y en los 37 hacer el cerramiento, y finales de los 37 espero poder tener nuestra parte del espacio cubierto que sea nuestra sede. Así que bueno, con mucha expectativa, está el compromiso de nuestro intendente, y bueno, creo que lo va a cumplir como viene cumpliendo con nosotros en todo lo que le hemos solicitado. Recién compañeros de ustedes decían que cuando empezaron con estos actos y volvieron de las islas, eran muy poquitos, traían de su casa su equipo para pasar en la marcha. Hoy, con este gran acto y reconocimiento del pueblo, ¿qué se siente? No, se siente una gran alegría, aparte de toda la gente que viene, ¿no? Después una emoción, lo que a mí me toca, emoción de llevar la bandera nacional, representar a todos los veteranos, y es un orgullo para mí tratar de homenajear a todos los caídos.